En este mundo existen cosas difíciles como esto, esto o esto Oye esa mamá Luego están las cosas que son imposibles como esto, esto o esto El macho Y arriba de eso está pasar estos 10 juegos imposibles Que se ha quedado en una página de internet solo aptos para tremendo Así que acompáñame en esta aventura de SIDA llamada La marmota espacial versus los 10 juegos más difíciles de la historia Dark Souls Dragones, venezolanos, castillos, monstruos masivos y muertes Muchas muertes Imposible, wey Su puta madre Llámame No, llámame wey No mames No, wey Chingas a tu madre Morilla wey No mames wey Uno de los juegos más famosos por su dificultad y por el meme ese del titán Contexto Imagina que eres un no muerto O sea, un wey que murió pero no murió Un zombie wey Y según la leyenda Un no muerto será el elegido de escapar de la prisión Y cambiar el destino del mundo Prepárate para enfrentarte al dead A Nito como el dios de Venezuela A un dragón inmortal Y más monstruos enormes que no recuerdo su nombre Al final podemos decidir si sacrificarnos para que los dioses reinen otra vez O ser el nuevo señor oscuro y dominar el mundo ¿Qué opción creen que escogí yo? Ahora, el juego Literalmente empecé y morí a los 5 segundos ¡Ya morí! Imposible Wey Su puta madre What the fuck? O al inicio cuesta un poco entenderle al inventario y todos los objetos También hay varias partes donde te dejan en un lugar Y es adivinar por dónde ir, ¿no? Por ejemplo, este wey dice que debemos tocar dos campanas Una arriba y una abajo Y ya ¿Por qué camino llegas a las campanas? ¿Cuál primero? ¿Alguna pista? No, ni merga Los enemigos te hacen un putero de daño Y es difícil timer los ataques Y controlar tu barrita esta de cansancio Y ahora sí Lo que lo hace muy difícil Las fogatas Las perras fogatas Checa esta tabla de pros y contras de usar una fogata Pros, te cura toda tu vida Creas un checkpoint y puedes mejorar toda tu armadura Contras Todos los enemigos del juego reaparecen Todos Jurarte o volver a derrotar a los 96 venezolanos que ya mataste Y las fogatas están bastante alejadas unas de las otras Hay una aquí y la otra está por acá en San Bartolomé de la chingada Entonces es ir avanzando y aprendiéndote los enemigos y los errores Al punto de pasarlos sin morir y llegar a la siguiente fogata Para que te des una idea, el juego es tan difícil que no existe el botón de pausa Tendrías que llegar a una fogata o matar a todos a la redonda para realmente estar en una pausa Pero que te digo, es un pinche juegazo wey Es adictivo, se ve que te cagas y al acabarlo te sientes así Lo pongo en la categoría de legendario Super Meat Boy Te presento al carnoso Sin albor Literalmente es una albóndiga de carne pero estética El ama a su novia Bandashir pero un feto lo odia Así que secuestra a su novia y debe rescatarla y sí Escuchaste bien, un feto secuestra a la novia de una albóndiga Super Meat Boy es un juego rápido pero de morir Son muchos niveles fáciles y rápidos de lograr Es literalmente llegar al otro lado de tu pantalla y juntarte con tu novia para que la vuelvan a secuestrar Vas avanzando por mundos y a veces te enfrentas al feto como si fuera una boss fight La verdad es que este juego fue fácil, casi lo acabo en una hora y media la primera vez que lo jugué Si hay algunos niveles difíciles te lo pongo así ¿no? Cada vez que pasas un nivel te deja ver una repetición de todos los Meat Boys que murieron O sea todos tus intentos y ve esto El juego es divertidísimo, muy divertido De mis favoritos de la lista Güey, soy, creo que soy el mejor jugador de este juego, eh, literalmente ¡No! 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 ¡Let's go! Güey, ¿por qué estoy llorando? Literalmente, ¿por qué se me salió una lágrima? O sea, ¿por qué se me salió una lágrima, güey? Y bueno, la pregunta del siglo ¿La bóntiga logra rescatar a su novia o qué? Primero lo persigues por el bosque y el feto se sube a su megazord Soy, soy gay, soy gay y no tiene nada de malo Luego sigue el hospital donde nuestra carne se enfrenta a una menstruación Sí Y luego es como su hijo y lo patea y se muere Luego toca la fábrica donde se enfrenta a otro Meat Boy Pero de caca, literal, que se vuelven amigos Luego el feto mata a Meat Boy Y el siguiente capítulo es el infierno Logra escapar con una bomba atómica que destruye a todo el mundo Luego pelear en un edificio destruido Y casi, casi nos vamos a morir cuando llega nuestro amigo la caca Y se sacrifica por nosotros Y así, Meat Boy es feliz con su novia En general, no es un juego tan difícil Hay algunos niveles desesperantes Pero tarde o temprano vas a poder pasarlo La historia es muy chida y los dibujos aún mejores Me gustó, yo le doy el rango de God Y pasamos al juego que me devolvió la heterosexualidad Solo apto para reverencia Doom Eternal Solo mírate esta intro Contra todo el mal que el infierno puede conjurar Destroza y desgarra hasta que termine Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Oh shit Oh Güey, este güey es el más chat del universo Cielos, que macizo Prueba de nuestro protagonista El Doom Slayer es tan vergas Que al inicio dicen los aliens que ellos no le temen a la humanidad Le temen a él Cuando entras al juego Te aparece un medidor de miembro La dificultad Puedes ponerla en Soy, soy gay, soy gay Y no tiene nada de malo También está el modo ve al psiquiatra Pero como mi pene es mediano Pues puse la dificultad normal Y es difícil El primer nivel se ve algo así Oh shit, oh shit Aguanta perro Literal empiezas y ya hay vergasos contra venezolanos Arañas, ghost del minecraft Brutus, tentáculos, monjes Este juego es buenísimo Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y corto Desde que empiezas puedes notar el trabajo Y el amor que le han metido a este juego Las armas se sienten chingoncísimas El menú es fácil de usar La habitación es legendaria La música solo escucha esto Oh Oh la mierda Este lugar se ve bien chingón Pero bueno, lo importante Que ¿Cuántas veces morí en mi primer nivel? Montaje No No, o sea Tengo que tener balas para matar esa mierda Güey Güey, que se vaya la mierda a la araña Güey No No puedo, no puedo No me dejas Me gustó mucho la sensación que te da este juego Real te sientes un don vergas Y además de todo Doom es un juego con mucha historia Fue de los primeros shooters del mundo Ver su evolución me llena de alegría Güey, se me para güey Así empezó ¿Y qué te digo? Además tiene DLCs Y una historia tremenda Que al chile no me la sé Pero el lore es enorme Rosy, me agrada este chico Me divertí un bergastianas jugando esto Y lo pongo en la categoría Obviamente Coomhead Este se lleva oficialmente el premio del juego que más me sorprendió de todos en la lista O sea, tienes títulos que suenan mamalones Como Doom Fear Dark Souls Y luego está Coomhead Es bellísimo Sí, sí, sí Una tacita muy bien No sé, fácil Tan fácil como No, güey No veo nada, güey No veo nada, güey Puto Trankard No 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 quiero hablar mucho sobre Coomhead Porque ya le hice un video entero Así que ve a verlo, carapenga Pero en general Coomhead es buenísimo Y sí Sí, es muy difícil La primera vez que lo juegas Te tardas al menos un día en acabarlo Dependiendo de tu experiencia en este tipo de juegos Y es súper original Peleas contra vegetales Dados Abejas Trenes Pollos Le doy el rango de Good ¡Qué locura, boli! ¡Tú, tú! Y obviamente Pasar un jefe es Legendario Ah, soy muy bueno Ahí está Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, no Ah, ah, ah Ah, ah This is ¡Tenemos! ¡The Impossible Game! Imagina que eres nada más y nada menos que un cuadro naranja. Y vas a avanzar esquivando obstáculos hasta llegar al final en un solo intento. Obviamente con una música de los GOV. Este juego me recuerda a mi secundaria, donde era un puberto que hacía pura mierda. O sea, ¿qué esperabas que hiciera en las clases de computación? Obviamente jugar The Impossible Game con los paras y cambiarle el fondo a las computadoras, ¿no? Te sentías un malandro ahí cambiando los fondos. Pero también me recuerda a otra cosa este juego. Un cubo saltarín con música dobser... De hecho, The Impossible Game es el papá de Yometri Dash. Literalmente se basaron en este juego para crear Yometri Dash. Pero ya sabes, como dijo Baba, si te roban tu idea, pues qué pendejo. Sobre el juego, no es tan difícil. Además, puedes pasarlo con un modo de prueba, que yo bautizo oficialmente como el modo... Y me da risa que cuando activas el modo de prueba, la música chingona se detiene y te pasan a esta mierda, ve. Mientras más lo juegas, más te lo vas aprendiendo. Por ejemplo, en esta parte ya sabía que eran 33 saltos para cambiar. El tema es que si pierdes, vuelves hasta el inicio. Yo llegué al punto donde a pesar de ya saberme todos los obstáculos y cómo pasarlos, simplemente no podía pasar todos en el primer intento. Es un juego desesperante, cabrón, pero no tanto como Getting Over It. Creo que la música me ayuda un poco. En fin, de no haber existido este juego, no existiría nunca la leyenda de Yometri Dash y por lo tanto nunca existiría el rap de Fernanfloo y esas cosas. Así que lo pongo en la categoría de... Leyenda. Getting Over It. Este juego es desarrollado por Bennett Foddy. ¡Oh! ¡Ah! ¡También es una mamá! ¡No! ¡Vaya! ¡No! Pero espera, hay algo más que eso. Foddy había sido arrastrado desde pequeño a los videojuegos con una dificultad más allá del promedio, pues su país solo vivía de exportaciones y los che... ¡Mucho texto! ¡Eso es verdad! ¡Este juego es una mamá! ¡Otro montaje, pero con bachata! Me cago en mi vida. ¡Muy bueno! ¡Me cago! ¡No! Que sí, marmota, que sí es difícil, pero... ¿Qué coño hace este juego? No me creería si te lo dijera. Literalmente eres este güey que está metido en una caldera y debes subir una montaña con este pico de dipole, así, sin contexto. Subir cuesta bastante, pero... ¡Oh, hermanos! ¡Wow, wow! ¡Caer! ¡Caer es fácil! No me refiero a una caída ahí del Fall Guys o la caída de Hulk. Me refiero a que todo lo que te tardaste una hora en subir, lo puedes perder en una sola caída. Y es un sentimiento que simplemente no puedo explicar, güey. ¡Tienes que verlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, güey! ¡No! Pasemos a más cosas cagadas de este juego. Uno. Cada vez que te caes mucho, suena una musiquita humillante. A la mierda ese juego, güey. A la mierda. Dos. Mientras subes, luego hay un narrador que te va contando una historia de su operación personal o yo qué sé. ¡Es una mierda! Vaya mierda. ¡Mierda! Como los desarrolladores creyeron que íbamos a sentir esto. Pero no estoy seguro que Jezro intentó hacer un juego frustrante. Venga, chavales, el ánimo, el ánimo. Uf, tremenda frase que se acaba de aventar. Y es cierto. Somos seres mortales que carecemos de voluntad. ¿Cuánta sabiduría me da este hombre metido en una caldera? Y eso es lo que en realidad pensamos mientras habla ese güey. ¡Cállese! ¡Cállese! Tres. Mientras más lo juegas es más difícil. Tú llegas por primera vez a un obstáculo y casi, casi que lo vas a pasar en la primera. Luego te caes y mientras más lo vuelves a intentar, menos puedes subir. Se supone que es por la desesperación y la paz que necesitas, pero yo digo que... ¡Huevos! Cuatro. Obviamente tenía que buscar el récord en este juego y... 45 segundos. 45... Solo, velo. Oye, ¡conclusión! Getting Over It es un juego no tan difícil. Es de esos donde debes convertirte ahí en un Yoda, un ser viejo sabio y con demasiada paciencia. Eso es verdad. Eso es verdad. No, es mi tipo de juego, como puedes observar. ¡Dale, vie viejon! ¡No, no, 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 no! Pero me divertí. Creo. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Fuck my life! ¡Fuck my life! ¡Fuck! ¡Osu! ¡Un juego japonés con dibujitos bonitos! ¡Qué lindo, señores! ¡Qué lindo! ¡Suck your mom! ¡Osu es el Guitar Hero en esteroides! El más difícil de este tipo de juegos por lejos. Es ir apretando las pelotas esas en orden e ir haciendo sus patrones. Mira, es fácil. Ok, 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 ya vi qué pedo, ya vi qué vergas, ya vi qué vergas, güey. Ese fue literalmente el nivel antes del tutorial, güey. Me sentí confiado y decidí probar uno de cinco estrellas. Y duré menos que tú en la cama. ¡Oh! 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 Después de ver eso, no tuve otra opción más que borrar el juego. ¡I'm just sorry, bro! No creo. Estoy seguro que los jugadores de Osu inventaron la artritis. Y como que hoy no ando con el ánimo de tener artritis. Así que vamos al siguiente. ¡Hotro Knight! Este es, señores, señores, me pongo de pie, un juegazo. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y cos. Que existan Free Fire y Hollow Knight en el mismo universo debería ser ilegal, güey. Imagina que un día todo está tranquilo en las cuevas de Hollow Knight. Hasta que a la mierda se libera la bichota mayor. Así, todos los bichos son poseídos. Excepto nuestro protagonista, el mismísimo, el vacío. Y sexy, Hollow Knight. Y prepárate para... Perder un chingo. Derrotar a bichos cada vez más mamadísimo. Escuchar una música de las God. Hablar con miles de NPCs. Y volverte a perder otra vez un chingo. La principal dificultad de Hollow Knight es su factor explorador. Literalmente es entrar a una cueva a ver qué vergas haces. Y la cueva es una mamada. Para que se den una idea, este es el mapa inicial. Y este es el mapa final. El juego es más largo que Mitula. Y mientras avanzas, vas a ir consiguiendo hechizos y habilidades para poder darle en su madre a los niveles más cabrones como el sendero del dolor. O el cementerio. Este juego es el Evil Cuphead. Iba avanzando, enfrentas jefes y descubriendo el mapa, pero turbio. Muy turbio. También destaco a la comunidad. Mientras estaba jugando este juego en Twitch, me di cuenta que tiene una comunidad fuertísima. Es enorme la gente que ama este juego y los entiendo demasiado, güey. Las 70 horas de juego para acabarlo. ¿Valieron la pena? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Hollow Knight es un juego muy distinto a los demás de esta lista. Y lo pongo en la categoría de legendario. ¿Valieron la pena? Ajedrez contra la computadora. Lo dividí en tres fases. Uno, pelear contra la computadora en el nivel más fácil. Dos, pelear contra un güey online. Y tres, pelear contra la computadora en el nivel imposible. Fase uno, me la hice cagada. Tuve algunos errores donde perdí piezas importantes por querer jugar rápido, pero igual le hice mierda. No sabía si iba a funcionar. La computadora en el nivel más bajo hace jugadas que no tiene ningún perro sentido. Por ejemplo, aquí me comía su reina con mi rey. Pues me la hice jaque mate. ¡Chingo mi madre! Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Fase dos. Me toco contra un ruso. Y al inicio me dio miedo por ser ruso. O sea, los rusos siempre son buenos. Mira, Rocky. Pero cuando empezó a mover sus peones así, supe que era un niño. Esa estrategia era la que nosotros usábamos cuando teníamos cuatro años. Avanzar todos los peones para crear como una muralla. ¡Vaya mamada! Así que le hice el pastor y le gané en tres movimientos literalmente. Mira. ¡Oh, ya estoy jugando contra un güey! A ver. Tú empiezas, pa. ¿Ok? ¿Qué hace? Esos clásicos en primaria, ¿no? Que va a avanzar todos los peones que se cree que esa madre funciona, güey. No, a este man sí le estoy haciendo un pastor, eh. Güey, ese es el peor inicio de la historia, güey. No puede ser. ¡Gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡This guy fucking sucks, güey! Fase 3. ¡Ya valió! ¡Ve! Comencé con una apertura clásica moviendo el peón del rey. Él decidió mover sus caballos y yo hice lo mismo. Hasta clavó mi caballo con su alfil. Así que decidí presionar también con mi alfil. Y sacó su reina. Y cuando pasó esto, supe que ya valió madres. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Es un genio, güey! ¿Qué puedo hacer, qué 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 puedo hacer? Y así me siguió haciendo cagada. A ver. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo estoy! ¡No mames! ¡No mames! Dije, ¡ay, voy a hacer mi juguete! Y el momento inevitable llegó. ¡Son expertos, Bob! ¡Expertos, güey! ¡Me rindo, mami! ¡Me rindo! Entonces pensé. ¿Realmente es imposible ganarle a una computadora en el nivel máximo? Y después de investigar, pues, resulta que sí. Ni el campeón mundial de acreedores puede ganarle una computadora bien optimizada. Pues la computadora piensa más de 9 millones de posibilidades por segundo en cada movimiento. Así que esta es la primera prueba de que las máquinas nos van a dominar y Terminator es canon. Y llegamos al juego más extraño y mórbido. Güey, ¿quién dice mórbido, güey? Solo dos los dice mórbido. Da igual. Isaac vivía con su mamá tranquilamente. Hasta que la mamá comienza a escuchar unas voces en su cabeza. Así que la mamá toma el cuchillo, pero Isaac logra escapar al sótano. Y así empieza este juego. Los controles son aptos para idiotas. Cualquier philip ahí podría jugarlo, ¿no? Moverse y disparar. Y tu objetivo es sobrevivir las cuatro fases del sótano. Pasando por minijemes de fetos ahí con sangre, cacas enormes y otras mamadas que no quiero ni sé describir. ¿Qué coño es esta mierda, tío? Tío, ¿qué crees que pasa si pierdes? Opción A, te dan otra vida. Opción B, te pasará el modo fácil. Opción C, vuelves a empezar todo desde el inicio. ¿Es un top de juegos difíciles? No lo sé, hermano. ¿Cuál será? ¡Tres gracias hasta el inicio! No mames, güey. What the fuck? Perturbador, cabrón. Veis, menú, otra vez. No mames, güey. O sea, vuelves a empezar todo, güey. El juego es buenísimo. Sobre todo porque realmente quiere saber qué va a pasar con Isaac y por qué coño tiene una cueva abajo de su casa con embriones ahí desangrándose. Pero el juego es de mucha suerte, en mi opinión. Mientras avanzas, vas teniendo poderes al azar que te van tocando. Y hay algunos chetadísimos. Por ejemplo, a mí me tocó la pata del Mameitor. Güey, ese ítem está God, güey. Güey, estaba riquísima ese pedo, güey. Güey, es que ese ítem es Dios, güey. ¡Ah! No sé qué mierda, pero soy Dios, güey. Un pie gigante que aplata a los enemigos. Y hubo varios intentos que literalmente me tocaba un pito ahí inútil, güey. Además, después te enseñan la historia de la mamá y de otros personajes. Y solamente el hecho de ver lo bizarro que es el juego ya vale bastante la pena. Fácil. ¡Vamos al jefe ya, güey! ¡Mom! ¡Ay, cabrón! Me divertí muchísimo y me parece un juego muy, muy interesante. Creo que no es tan difícil una vez le agarras el truco y entiendes todas las cartas y todos los amuletos y todo esto. Te va a ver muy, muy bien. Pero se lleva la categoría de buen ardo. Y así, después de horas y horas de sida y sufrimiento, me di cuenta que realmente no estaba sufriendo. Bueno, excepto en Getting Over It, ese juego puede comerme la polla, como diría John Wayne. ¡Comerme la polla, chavales! Los demás descubrí juegos legendarios y experiencias que genuinamente ya había olvidado en los videojuegos. Si tuviera que clasificarlos en su nivel de dificultad final, sería algo así. Hasta arriba, ajedrez contra la máquina. Obviamente, o sea, es literalmente imposible que un humano pueda ganar esto. Segundo, Getting Over It. Sida, cabrón. Tres, Osu. Sida, güey. Luego Dark Souls. Y luego Copkens. Y los demás realmente no los cuento como tan difíciles. Simplemente tienen su forma distinta de ser pasado. Como el Hollow Knight explorando. El Binding of Isaac con suerte. O el Impossible Game que literalmente te aprendes todo. Y en fin. Aún así, fue una experiencia muy chingona que no me arrepiento de vivir. Sé que hay otros juegos igual o más difíciles. O incluso modalidades de hardcore. O el clásico modo demonio sexo Don Ramón. Ahí que es más difícil. Pero eso será tema de otro video. Les cuento también que el sábado 30 de julio de 3 a 6 de la tarde. Estaré junto a los miembros de The Chill en un meet and greet. Donde pueden ir todos a conocerlos gratis. En el centro City Banamek de la Ciudad de México. Y también que si quieren verme a jugar estos y más juegos. Síganme en Twitch. Y nada. Espero que les haya gustado. No se metan con nadie para que no se las meta. Bye.